¿Y Jefferson no tiene un partido de 10 puntos? Pero compáralo... Tiene partidos de 8 puntos varios. A ver, Michael, Michael. Hay varios jugadores que tienen 9 y 10 puntos. Galece en Bomonera es 10 puntos. A lo que voy yo es cuál le gana en el puntaje, no en el puntaje, en el contexto, en el rival y en las circunstancias, a lo de Uribe. Hay un partido de Jefferson contra Chile, que lo ganamos 2-1 acá. Que Paolo hace un gol al minuto y Jefferson mete el segundo. Que a Álvarez, el que vino a la U... No, no debuta a Paolo ese día. No, no, debuta con un gol. Es el primer gol que hace Paolo. Sí, el primer gol de Paolo. Ese día Jefferson a Álvarez, el que vino después a la U, lo terminó acalambrando. Faltando 20 minutos pidió cambio. Hizo 3 contra Bolivia en Tacna, pero un partido ahí eliminado. Paolo también hizo 3 a Bolivia en la Copa América. Nuevamente, nuevamente. Sí, claro, el contexto. Vayamos a... No solamente creo yo debemos ir ahí al puntaje logrado individualmente ese día, si no hay que ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la actuación individual más importante en selección que ustedes han visto en su vida? Yo tengo la mía, no sé qué cosas dicen ustedes. Actuación individual en algún partido de selección que ustedes han visto, la más importante. ¿Tú quisieras que yo participe? Porque si participo me dices porque no he visto a Cuento y no he visto a Cubilla, pero no participo. No, 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 no. Escúchame. Ya te conozco, Peña. Yo ya te conozco. No, estás bien. Yo no discuto porque aparte uno más grande que yo me va a decir no, tú no viste a tal. No, no, no. Tú la que tú viste. Cada uno es dueño de lo que vio. Uno es dueño de lo que vio, de su verdad y de lo que miró. Yo tengo mi... una actuación descomunal, así. Yo tengo un altoque que se me da en la cabeza. Un partido de 10 puntos. Descomunal, no sé, una cosa que... Qué bestia, ¿cómo jugué ese día? Dejó la pelota chiquita, desapareció el rival y tal. Hay varias. Pero la top. Una de las últimas que jugó nueve puntos, Carrillo contra Paraguay en la Copa América. ¿El día del 3-3? El día del 3-3. ¿En serio? Te he dicho una que se me viene ahorita a la cabeza sin pensarla mucho. Me encantó, incluso nunca lo hago, pero un posteo de Instagram que tengo, hablé de esa... Pero no me quiero quedar... Pero no la meto en el álbum. Sí, déjame encrenarla un poquito. No la meto en el álbum porque fue un partido de Copa América. Vamos a ver. Lo que rompió. ¿Te puedo decir la mía o tú ya tienes la mía? No, no, yo tengo la mía y me encanta saber la tuya, por eso pregunto, ¿no? Para mí la más importante es Cubillas contra Escocia. Ah, bueno. Ajá. Gol de tiro libre, gol de fuera del área. Ya. O sea, dos goles en un mundial para ganar 3-1 es un partido de 10 puntos. Y en un mundial. Y en un mundial. Y en un mundial. Y lo puso en el mapa en el álbum de la FIFA, ese partido. Sí, claro. Porque se inventó un golpeo, ahora que todos dijimos esta palabra estaba de moda, ¿no? A mí no lo veas, Javi. El golpeo... No lo mire esa madre. No lo mire esa madre. No lo mire esa madre. No name dropping. El golpeo... El golpeo europeo. El golpeo... Europeo, lo que sea. El golpeo de Puente Piedra, de Cubillas, contra Escocia, en ese mundial, la FIFA lo consigna como... El mejor gol de tiro libre. Tengo otra. El mejor gol de tiro libre. Irrepetible. La FIFA... Galece contra Argentina en Buenos Aires. No, esa es la segunda. Esa es la segunda. Ya, esa es otra. Ya, listo. No, yo tengo la mía, pero no quiero... Bueno, hay otra muy buena. Que es Paolo Guerrero en el estadio de Ciudad de la Plata. Ah. Del 4-1 a Venezuela que mete tres goles. Sí. Ese día sí no juega Paolo Guerrero, pero uno acaba de tercero. Claro, claro. Sin duda. 4-1 con tres goles de él y uno de Chiroque. Ya. Correcto. Ok. ¿Sabes qué me vacila? Hay un 4-1 contra... Paraguay. Paraguay, donde cueva la de Escocia. ¿Sabes qué me vacila lo que me estoy dando cuenta con la pregunta de Pedro? Cueva con Paraguay en Asunción. Me gusta algo que me estoy dando cuenta con tu pregunta. Cuando pienso en el 4-1, cuando pienso en el 2-0 en Quito, cuando pienso en el 3-0 a Chile en Copa América, no me pongo cargo de ninguno porque el equipo... La fortaleza fue el equipo. 3-0 a Chile en Copa América. Ah. En Porto Alegre. O sea, para haber logrado esos resultados, no la rompió una, la rompió el equipo. Pucha, qué difícil. Sí, pero lo de Gales en Buenos Aires sí es claramente un partido de 10. Sí, ese partido sí. Yo tengo uno, pero claro, es un partido en el que... Bueno, en el que no clasificamos. César Cueto en Buenos Aires, clasificatoria para... El 2-2. Sí, para México 86. ¿Sabes quién juega mucho ese día? Julio César. De todas maneras, pero claro, es que yo me quedo con esa jugada que desafía la ley de la física. Hasta el día de hoy no entiendo cómo pasó por ahí. Algún día se lo voy a preguntar. No, pero ¿cómo? Eres rarísimo. Cuando el Beco... Es el draño. El Beco, el Beco, ¿no? Cuando Cueto pasa entre Trocero y... No, no, Justi... Justi Ruso puede ser, o Justi Valdano, porque el pase es entre Trocero y Pasarela. Ah, ya, ok. Pero pasa entre dos que salen a acercarlo y él pasa. El Beco dijo en su comentario... Justi y Barba, creo que es. Pero pasa entre dos. Sí, pasa entre dos. Entre dos pelucones del 85. Entonces, cuando pasa Cueto, el Beco comenta, Cueto ha roto una ley de la física, dijo, porque atravesó los cuerpos opacos. Hijo eso. ¿Qué tal comentario, el Beco, maestro? Y ahí metió un pase en Callejón. Y ahí metió un pase que termina en gol de Barbadillo, que era un crack. Y vamos a hablar como habla la gente. Un pase en Callejón, no un pase filtrado. Claro, lógico. Y aparte, cuando... ¿Cómo se dice? O sea, el pase filtrado es lo que toda la vida se conoció como el pase en Callejón. Sí, claro. El filtrado es un modernismo. Es una tecnificación del Callejón. A veces, yo también lo uso, pero digamos, justo el otro día se armó una discusión en Twitter sobre, hay gente, cada uno tiene la... El fútbol es muy democrático, cada uno lo puede explicar como le da la gana. Mira, mira, ahí está la jugada. ¿Cómo va a pasar ahí? ¿Aquí? Ahí, ahí. ¿Qué? Claro. No seas malo. Y ahí está el pase. Y ese pase... Y en la escenografía que hace eso, ¿no? Y Barbadillo se saca de encima al arquero campeón mundial en el 78 que es el paso Fyol, quien, o sea, básicamente es el mejor arquero de la historia de Argentina. El Ibu Martínez le lleva los chimpunes y los guantes al pato Fyol. Se los entrega, se los lustra, le dice, Patito, ¿dónde los pongo? O sea, es así. ¿Para ti cuál era? La... O sea, la actuación individual para mí... ¿Para quién? Para mí. De nuevo. ¿Para quién? Para mí. Gracias. Solamente te falta este de acá. Para... Para mí. Para mí. Perfecto. No, para mí, o sea, las que han dicho están buenísimas. Para mí. Pero para mí, la que yo vi, que dije, esto no se puede mejorar por escenografía, por rival, por resultado y por implicancia, el resultado, repito, escenografía, rival, instancia, o sea, qué se jugaba y la significancia del resultado, para mí tiene que ver con lo que tú has hecho en tu canal, Uribe contra Uruguay en el 81. Lo que Uribe jugó en el 81 contra Uruguay en Montevideo fue una cosa descomunal. Descomunal. Es cierto, apareció por ráfagas y no todo el partido, pero cuando apareció los enloqueció a los uruguayos. ¿Cómo? Los enloqueció. Pueden buscar ¿qué bestia? El saque. Cuando saca Perú, empieza el partido. Eso es una cosa, ¿sabes qué? Uribe dijo, Uribe, ¿sabes dónde estaba parado? En una calle en el Corvenir jugando su pichanga. En el centro de la cancha. Y la primera jugada hace la elástica esa. Oye, yo nunca he visto en esta casa. He venido a jugar. He venido a jugar y a vacilarme y estaba en el centenario que unos meses antes había alojado a que Uruguay a que Uruguay ganase el Mundialito. José Velázquez jugó en partidas. Una bestialidad. Pero lo más estético, siguiendo la línea de Michael que buscaba la estética y lo más achorado a la vez, o sea, estética y achoramiento a la vez, lo tuvo Uribe que hizo un gol, hizo una jugada de gol. Mira cómo saca Uribe. Mira, mira, mira. Ese cuento y ese Velázquez y ese Solitas y ahí la pierden, es cierto, pero Uribe fue una cosa, pero ese día si vemos si vemos lo que Uribe intentó y creó ese día, es una cosa que te vuelve loco. Es decir, eso es un golpe de autoridad absoluto. El saque del medio. Mira, el goleador de Uruguay en ese momento y goleador del Mundialito se llamaba Victorino. Valdemar Victorino. Valdemar Victorino, que vino al Perú a jugar años después a defensor y a defensor y vino todo roto, que no podía ni pararse. Bueno, cuando Uruguay recibe a Perú, cuando Perú aterriza en Montevideo, Tim se baja del avión y le preguntan cómo van a hacer para marcar a Victorino. Victorino había salido campeón del Mundialito con Uruguay. Hizo los goles decisivos y era el 9 decisivo de Uruguay. Y Tim, zorro, bajándose del avión, le respondió a la prensa uruguaya, ¿quién es Victorino? Y se molestaron. Y cuando se molestaron, Tim volteó donde el plantel de Perú dijo, vamos 1-0 arriba. O sea, Tim era también rápido y ágil, pero el más rápido fue Uribe ese día. ¿Y Jefferson no tiene un partido de 10 puntos? Pero compáralo... Tiene partidos 8 puntos varios. 8 puntos varios. Michael, Michael, hay varios jugadores que tienen 9 y 10 puntos. Galece en Bomonera es 10 puntos. A lo que voy yo es cuál le gana en el puntaje, no en el puntaje, en el contexto, en el rival y en las circunstancias a lo de Uribe. Hay un partido de Jefferson contra Chile que lo ganamos 2-1 acá. Que Paolo hace un gol al minuto y Jefferson mete el segundo. Que a Álvarez, el que vino a la U... No, no debuta a Paolo ese día. No, no. Debuta con un gol. Es el primer gol que hace Paolo. Sí, el primer gol de Paolo. Ese día Jefferson a Álvarez, el que vino después a la U, lo terminó acalambrando. A los... Faltando 20 minutos pidió cambio porque lo acalabró. Hizo tres contra Bolivia en Tacna, pero un partido y eliminado. Paolo también hizo tres a Bolivia en la Copa América. Nuevamente, nuevamente. Sí, claro. Vayamos a... No solamente creo yo debemos ir ahí al puntaje logrado individualmente ese día, sino hay que ver. Rival. Contexto. Contexto. El Chorri hizo un partido contra Uruguay. ¿Cuántos puntos le pondría en el 97 el Chorri contra Uruguay? Jugó muy bien, pero no fue por encima de Oribe. Jugó muy bien. No, no, pero ya... No, pero si vas a poner eso como vaya, va a ser difícil entrar en la dinámica que ha partido en otro lugar. No, está bien, está bien. No, pero por ejemplo, ahí va a ir los puntajes, pero no digo que... En el Perú-Escócia, y no porque vaya a llegar un ratito, Ramón, Ramón, de todas maneras. No, Ramón, Ramón. Pero no solamente el penal. Son tres pelotas. Sacó un cabezazo. En un mundial, claro. Sacó un cabezazo, ¿no? Sí, sí. Es cabezazo que es un gol. Controlanda también jugó una barbaridad. Sí, sí, sí. Yo no digo que esa sea la mejor. Yo dije que para mí es una cosa diferente. No, pero... No establezco, digo. No ganó con una. Porque está bonito ese recuerdo. Sí, pero es una buena pregunta porque actuaciones indios. Por ejemplo, estoy tratando de encontrar alguna de Pizarro y cuesta encontrar un gran partido de Claudio. Hizo dos goles en una Copa, también, ¿te acuerdas? En una Copa América con Bolivia. Pero no puede ser que el máximo goleador peruano en Europa con 200 goles en Alemania, su máximo partido sea un empate a dos con Bolivia. No seas malo, o sea, ¿te das cuenta? Dame recontra polémica, por favor. Yo tengo un reconocimiento, te juro que sin mezquindad alguna, de lo que Pizarro fue como futbolista. Me parece que es el mejor de todos en materia de clubes a nivel de toda la historia. Pero no puede ser que su mejor partido en Perú haya sido un empate a dos con Bolivia. No seas abusivo. No, el partido que metió dos goles, ¿no? ¿Me entiendes? No seas abusivo. Eso no es digno de él. Claudio juega mucho mejor, por ejemplo, parece que Perú ha salido jugando porque le está dando algo. El famoso partido del gol que falla Mendoza juega mejor que contra Bolivia. Ese partido Claudio juega una verdadera. Me metió dos pases de gol. Los dos. El pase a Paolo y el pase a Jefferson. Y fue un partido más difícil. Pero sí, pues, o sea, faltó ese partido en el que Perú gane un partidazo con un gol de Claudio. Yo no sé si recordar algo porque cuando lo recuerdo él cree que lo estoy poniendo en el nivel del partido de Uribe y ya no. No, 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 no. Te digo la verdad. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar objetivamente. A ver, objetivamente. Ya, no me quiero poner como que yo digo ese partido y ese partido. Pero pongámoslo en otro lugar y ese partido. Ese partido no. Ya, ya. Terminó el juego de Uribe. Ahora vamos al juego de todos los goles. Escúchame, yo tiene que ver esto con, y linkearlo, con que dentro de exactamente un mes jugaremos en ese escenario y me parecería que la actuación más top de un individuo de la selección, una individualidad, alguna vez fue justamente Montevideo. Entonces, cuéntenme qué partido, en qué partido, qué individualidad hizo algo por encima de lo que, primero, en general, Perú hizo ese día. ¿Quién le robó? Segundo, individualmente, alguno jugó ese día. ¿Quién fue el mejor de Perú el 3 a 1 con Autón y Montevideo? No seas abusivo, Pedro. Pero estaba pensando en ese partido. Es un partido colectivo, ¿no? Claro. El primer gol lo hace el de Tiro Libre, el segundo lo hace Claudio y el tercero lo hace Farfán. En el medio de la eliminatoria de 18 fechas donde quedamos últimos. ¿Sabes qué actuación puede estar ahí? Y estamos yéndonos mucho más allá es Cachito en la bombonera, ¿no? Hacer dos goles en la bombonera que clasifican a Perú al Mundial. O sea, más allá de si fue el mejor de la cancha o no, hizo los dos goles. Compro eso. Ya, si tú me dices, para que veas que estoy abierto a la discrepancia, tú me marcas eso y te digo, ya, esa es, esa firmo. Pero tú y el ahora no lo dices. Pero ese partido también lo repitieron. Ahora, ese partido lo repitieron. Perú debió ganar 5.1. ¿Qué? ¿No han visto el partido de ese partido 90 minutos? Perú debió ganar 5.2 ese día. El primer tiempo debió acabar 2.0. 2.0. Y después, bueno, acabó 2.0 el partido, ¿no? Pero primer tiempo 2.0. Yo vi a Cejas, el portero argentino, que era el portero argentino, o sea, creo que era campeón del mundo, ¿no? Con Racing, ¿sí? Y salió gateando a marcarle una jugada cubía, y a zagatear. Yo no lo comparo con esa victoria del 81, la del 2004, pero que sea, con esa generación de futbolistas, en ese contexto, la única victoria en 16 años de visita no es un partido aislado, No es un partido aislado. Pero... No olvidemos que... No es lo mismo, no es lo mismo... No olvidemos y sin ánimo de pincharte el globo, para nada, no es mi intención, pero siempre es bueno ver el rival y el contexto. En este caso, sí, era Uruguay, en Montevideo, pero ese equipo Uruguay, y aquí voy al contexto, venía de perder 3-0 con Venezuela en Montevideo. O sea, a ese equipo le ganamos 3-1. Al Uruguay que venía de perder 3-0 con Venezuela en Montevideo. ¿O no? Sí. Entonces el contexto importa. Lo agarramos muy mal. Terminó quinto en la eliminatoria. Sí, no, pero bueno... Terminó quinto en la eliminatoria. no quiero pintar el globo, pero veníamos a agarrar un Uruguay. ¿Y Perú cómo llegaba? ¿Y Perú cómo llegaba? Pero escúchame, ¿cuántos mundiales siguió a Perú? Venía mejor que Uruguay. Perú venía de perder 2-0 con Correta. Por eso. Perú venía de no ir al mundial en 20 años. Perú venía de perder 2-0 con Correta. Muy bien, pero a ver, dime, ¿cuándo Uruguay perdió 3-0 con Venezuela en Montevideo? O sea, ha sido la actuación más floja de toda la historia de la selección uruguaya del local. Bueno, a ese equipo le ganamos 3-1. Y fue nuestra única victoria hasta el partido con Paraguay. O sea, no me quiero enamorar de ese resultado, pero digo, o sea, veamos el contexto, siempre el contexto. Venía de perder 3-0 con Uruguay de Carrasco. Si vamos al contexto, también tenemos que ver quiénes acompañaban Uribe ese día, ¿no? Era una generación dorada. Claro, sí. Y la Uruguaya también. Y la Uruguaya venía de ganar el mundialito. O sea, así como Perú venía bien de un mundial 7-8 más Uribe y más... ¿Era el equipo 7-8 más Uribe? ¿Sí? Uribe y... Sí. Era el equipo 7-8 menos Cubillas y Uribe insertado en el equipo. Barbadillo en lugar de Muñante. Y Barbadillo por Muñante. O sea, un equipo igual o mejor que el 7-8. Y Uruguay venía a ser campeón mundial. Y después, si vamos a algo más reciente, el partido de Paolo con Uruguay en Lima, partido que José vio al rigor de la cancha, este... Buenísimo. Ese fue un partido de la cancha. Sí, buenísimo. Ese día Paolo jugó, se puso el equipo al hombro, pero... Pero igual, yo cuando recuerdo los partidos de la era gareca... Son más colectivos, ¿no? Veo... Sí, Paolo 9, otro 8 y medio, ¿no? Es como... Hay varios que... Pero es que para ganar este nivel, el nivel de exigencia que nos pone esta eliminatoria, necesitamos... O sea, si nosotros vamos a sacar un resultado de Montevideo, necesitamos todos arriba de 7 puntos. Si no juegan arriba de 7 puntos, no lo vas a hacer. Claro, es casualidad... ¿Por qué juega 10 puntos un partido? Qué abuso. Alberto Rodríguez ese día. Sí, estoy tratando de pensar en alguno de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez ese día. Claro. Claramente. Contra Colombia el día que le ganamos en Copa América 2-0 también. 2-1. No, en la Copa América de que Falcao falló un penal. Ah. La Argentina, sí. Bueno, mientras ustedes siguen pensando, yo me voy a la pausita rapidísimo y regresar. Pero ha quedado claro que ese es el partido número uno, por si acaso. No. Todos los partidos discutidos para abajo. No, la que dijo Diego. Sí, la que dijo Diego. Yo pensé que había ganado. Yo pensé que había ganado. No, no, no. La que dijo Diego le ganó a la que dije yo. Porque la que dijo Diego permitió que Perú existiera. Perú no existía a nivel internacional de verdad, honestamente, hasta el 30 de agosto del 6-9 cuando Cachito hace dos goles y elimina a Argentina por primera y única vez hasta hoy de un mundial. Y hace dos goles y era suplente. Y en la previa al partido, última hora, diario peruano, ante la ausencia del Yet Gallardo que estaba lesionado y no podía jugar, tituló por la presencia de Cachito. Perú jugará con 10. Dos puntos. Arranca Cachito. La prensa. Perú jugará con 10. Dos puntos. Arranca Cachito. En el partido, Cachito respondió con dos goles que llevaron al Perú mundial. Esa es la mejor de todas. Para mí. Arranca Cachito. Para mí. Arranca Cachito. Arranca Cachito. Arranca Cachito. Arranca Cachito. Arranca Cachito.